No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Para cuándo la pelea? Pues estamos programándola para el 17 de marzo, 17 de febrero. ¿Contra el diamante estrella? Así es. ¿Qué tal? Pues un boxeador difícil, pero vamos a... Estamos en eso, ¿no? Preparándonos y estamos echándole toda la carne al asador para... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has preparado? ¿Qué has hecho para llegar a esa pelea? Pues me siento bien, me he preparado fuerte. Y más que nada ahorita que con el gran equipo que traigo, preparador físico, neutrólogo, todo. Entonces, necesito llegar bien fuerte y esa no va a ser la excepción. Vamos a llegar al 100%. ¿Cuánto tiene que ver en tu carrera Juan Manuel Márquez? Pues mucho. Yo creo que es alguien con una gran experiencia, con algo que, bueno, él sabe de los cuadriláteros y a élite. Te lo reitero, una persona con gran experiencia que nos transmite confianza, seguridad y pues salimos, vamos a hacer grandes cosas. ¿Cómo fue que te acercaste con Juan Manuel? ¿Cómo empezó la relación? Mira, yo con él tengo ya mucho tiempo conociéndolo, aproximadamente como 10 años más o menos. Yo le ayudé en sus preparaciones cuando peleó con Paquiao 1, Paquiao 2, cuando peleó con Mike at Cat City. Esas dos peleas, qué terrible, qué tristeza para Juan Manuel. Sí, tremendas. Y llevamos una muy buena relación. Fíjate que últimamente ya hemos tenido pláticas junto con una empresa que estamos formando, que se llama Potenza Boxing, en asociación con Marques Promotion. Y decidimos, bueno, decide Juan y mi equipo de trabajo llevar una relación de la mano junto conmigo para una promoción, para destacar en las peleas de élite. Javier, tengo la impresión de que hubo una época de auge del boxeo mexicano. Después, cuando las televisoras quisieron recuperarlo, no había la calidad de boxeadores y de repente tenemos funciones a fuerza los fines de semana. ¿Qué tan difícil es ahora para ti o para cualquier peleador estar de cero a llegar a una pelea de campeonato? ¿De qué depende? Pues depende. Yo siempre lo he dicho, de uno como boxeador o como deportista, uno se abre las puertas, las oportunidades. A veces el boxeo o los promotores hacen muchas cosas que no deben de hacer. inflan de ambas los boxeadores, bueno, cosas que a nosotros nos afecta. Como boxeadores, de repente traes una empresa, no traes empresa. Y yo creo que ahí es donde te afecta lo que me estás diciendo de las oportunidades. Yo creo que ahorita el promotor es el que hace todo. Te da oportunidades, te quita oportunidades. ¿Nos repites la fecha de la pelea? Es 17 de febrero. Bueno, vienes antes de la pelea, ¿no? Claro, claro que sí. Y pues bueno, todavía no hay sede, ¿verdad? Estamos, sí, es en Michoacán o en Guanajuato, estamos buscando la sede. Yo creo en unos días más ya les estaremos pasando el dato a ustedes. Ok, nos dices y vuelves a este foro. Claro, claro que sí. Mucha suerte contra el Diamante Estrella. Vámonos con Pérez Prado, ¿por qué no? 100 años.